Buenas tardes amigos, ahora me voy a preparar un arroz con cangrejo. Aquí tengo los ingredientes, tengo una sarta de cangrejo, dos libras de arroz envejecido, un cuarto de alberja, una cebolla, una zanahoria, un pimiento, un tomate, una cabeza de ajo pelada, dos maduros, tengo un poquito de cilantro, perejil, albahaca y una rama de apio. También tengo el achiote, la salsa de ostra, la mantequilla, el aceite y la sal. Ahora sí ya voy a empezar lavando los cangrejos, les voy a soltar el latado. Lo estoy lavando bien, lavado con el cepillo, que salga todo el sucio. Ya he machacado la cabeza de ajo con sal, también estoy picando los pimientos en cuadros así grandes. Ahora voy a picar la zanahoria en tiras también. Y así mismo la cebolla también la corto en tiras, el tomate también en tiras para el refrito. Picamos la cebolla. Yo voy a picar el apio, ya le limpié, le saqué la cascarita. Y ahora sí lo voy a picar. Y aquí tengo el apio, el perejil y unas ramas de hierbita. Ahora sí lo machaco así con la piedra. Para que salga el sabor del ajo. A ver si lo agrego en la olla, aquí ya está hirviendo. Aquí también tengo una rama de albahaca, le agrego ahí. Ya agregué el achiote, ahora agrego el ajo machacado con sal, la mitad del ajo. Ya he hervido un bastante rato los monté, los retiro. Ya he lavado los cangrejos, los agrego a la olla. Ya amigos, ya han pasado los 20 minutos, ya están los cangrejos, ahora sí ya los voy a retirar del ajo. Los apago y ya los saco para... Para comenzar a sacar la carne y con la agua para poner a hacer el arroz. Listo, vamos a servir el agua a los cangrejos para hacer en esta agua el arroz. Y ya vamos a agarrar el arroz. Ya agrego las dos libras de arroz en esta olla a cocinar. También agrego achiote. Agrega un cuarto de alberjas. Ahí para que se cocine ahí con el arroz. Ahí si tapo y dejo cocinado. En esta paella he colocado el ajo chancado, el resto que sobró del que puse a cocinar. Aquí coloco una cuchara de mantequilla grande, achiote. Aquí coloco a sofreír la zanahoria y el apio. Y la sofreo bien un buen ratito para que se cocine. Ya está cocinada la zanahoria y ahora si agrego todos los salinos. Agrega salsa de soya. Esta es la mantequita del carapacho del pesacado. Esto del carapacho del cangrejo. Aquí se agregó el cangrejo. Hay que se concentren en la línea unos 5 minutos y ya le revuelvo el arroz. Ya está el sofrito del cangrejo ahí a revuelto. Y ahora si voy a agregar el arroz. Lo agrego a la ropa para revolverlo. Gracias. 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 Bueno, ahora colocamos los cangrejos. Bueno, por último, añadimos la carne al cangrejo. Listo, amigo, ya tomé otro arroz con cangrejo. Así se ve delicioso. Muchas gracias, hasta el próximo video.